Porque CODE junto a YPF el pasado 29 de junio realizaron un encuentro hablando un poquito de lo que es productores, desempleo, subempleo, generación de trabajo digno y por eso vamos a hablar con Pablo Ordóñez, fellow de Ayoka, vive en Mendoza y es el fundador de la empresa social CODE. Pablo, muy buenas tardes, la Melga y Pablo Gago te saludan, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, un gusto estar hablando con ustedes y con la audiencia. Gracias por atendernos y en primer lugar vamos a ir al hueso, como quien dice. ¿Qué es CODE? Mira, CODE es una empresa social que básicamente lo que hace es trabajar por un lado con empresas, que fundamentalmente puedan innovar en su forma de comprar, en su forma de consumo, en su forma de abastecerse y que parte de esas compras, de ese abastecimiento, puedan direccionarlo hacia grupos de la economía social, solidaria, popular, que en el trabajo en comunidades que integran a personas en situaciones de vulnerabilidad. CODE es un conector, digamos, entre estas empresas, como recién nombrado, por ejemplo, YPF, y grupos productivos que ofrecen productos, servicios que necesitan las empresas, pero que a la misma vez que pueden ofrecer estos productos, generan ingresos en estas comunidades y la oportunidad de distribuir trabajo, sobre todo en aquellos que no lo tienen. Entendiendo este modelo entonces, Pablo, ¿por qué se unen YPF, por qué realizan este tipo de encuentros para que, como quien dice, solucionar todo lo que es sistemas productivos económicos y sociales? Mira, creo que la razón es porque estamos convencidos que si se puede innovar en la forma de comprar, cualquiera, una persona, una empresa, un municipio, una universidad, y direccionar ese poder de compra hacia los sectores más vulnerables, hay una manera sostenible de crear trabajo, sobre todo en aquellos que más lo necesitan. Entonces, desde CODE venimos trabajando ya desde hace varios años con un grupo de empresas, que se llaman Grupo de Empresas que Distribuyen Oportunidades, y que básicamente lo que nos junta es esto de pensar y repensar, por un lado, la manera de comprar con condiciones que sean oportunas, justas, y que a la misma vez generen trabajo en sectores más vulnerables. Por eso, y en esta alianza con YPF, ¿cuál sería el ejemplo? ¿Cómo le podés contar a la audiencia para que lo visibilice, por decirlo? Mira, en este encuentro del que vos haces mención, se presentaron básicamente tres casos, tres casos concretos de compras inclusivas, uno precisamente que vincula a YPF con una organización que se llama Redactivo, y que vincula a talleres que integran a personas con discapacidad. Entonces, a partir de productos que YPF demanda y que necesita, genera trabajo en este sector que integra a personas con discapacidad. Un segundo caso que se presentó fue el de Metrogas y Multipolar, que en realidad ahí lo que se presentó es una compra de un servicio, un servicio que tiene que ver con una mudanza, con un traslado que Metrogas tenía que hacer, y que integra al contratar a Multipolar a personas en situación de calle, ya que esta organización multipolar acompaña procesos de personas en situación de calle, y sobre todo intenta generar formas de trabajo para que estas personas mejoren su calidad de vida. Y el tercer ejemplo fue el de la empresa Nestlé, que compra ropa de trabajo, que fue hecha por una organización que se llama El Arca, que es de Mendoza, y que permite generar trabajo aproximadamente en unas 50, 60 mujeres, la gran mayoría que sirve para deudar y que necesita resolver la actividad productiva, pero a la misma vez los trabajos propios, el cuidado de sus hijos, a veces de familiares que están con alguna dificultad o con alguna vulnerabilidad social. Entonces, estos son como ejemplos concretos en donde la empresa básicamente revisan lo que compran y en qué condiciones lo compran, y tratan de adaptar estas condiciones para que puedan ser provistas por organizaciones que integran a personas con vulnerabilidad. Entonces, ahí hay como un match muy fuerte entre el mundo de la empresa y el mundo de la generación del trabajo. Pablo, ¿y cómo se conectan las empresas con CODE? Bueno, básicamente, primero, antes que nada decirte que yo soy un antiquinado emprendedor social, emprendedor social de Ashoka, como bien has dicho, y que esa red de emprendedores con esa capacidad de producir conocimiento, vínculo, es para nosotros muy importante, pero básicamente es tomar contacto con empresas y sus áreas de compra, de sustentabilidad, y les interesa el acompañamiento de nuestra empresa social CODE y las oportunidades para arrimar, acercar y poder hacer posible estas compras inclusivas que, por un lado, son iguales a muchas otras que hacen otros proveedores, pero lo distintivo es a quién le compran, le compran a organizaciones, a cooperativas, a grupos de personas que integran, están integradas por personas con vulnerabilidad, que fundamentalmente lo que le piden a CODE es que podamos hacer que esto se concrete, que midamos el impacto, que podamos visibilizar, que comprando, no solo pensando qué comprar, sino a quién le compro, hay una oportunidad de transformación en una situación como la que estamos viviendo en nuestro país tan difícil desde el punto de vista de la sostenibilidad, sobre todo los que menos oportunidades tienen. Es hacer comercio justo de una manera socioeconómica, ambiental, digamos, más justa también. Y en cuestión de precios, ¿cómo estamos? Que sería lo que cualquier comprador de empresa mira. Mira, el tema de los precios, o sea, en general, estas experiencias compiten como cualquier otro proveedor. Son competitivas, a eso voy. Totalmente, son competitivas. Sí puede que la empresa reconozca cuando hay algún, por ejemplo, si hay una logística adicional, debido a que está hecho por muchos pequeños, no sé, talleres, y hay toda una red que permite integrar a partir de esto, bueno, puede que reconozca algún valor adicional. Pero la empresa es absolutamente competitiva y que lo que modifique la empresa es que probablemente tenga que hacer un adelanto de pago para que las organizaciones tengan carteles de trabajo para poder desarrollar o puedan, por ejemplo, adelantar la compra para que tengan más tiempo para poder realizarla. Bueno, ese tipo de decisiones que hacen que la cosa sea posible. Y ese tipo de decisiones lo que permiten es impactar de una manera socioambiental mucho más positiva. Pablo, muchísimas gracias por el contacto y será hasta la próxima. No, gracias a ustedes y desde ya es verdaderamente muy importante lo que hacen al difundir este tipo de economía que crece en nuestro país. Justo se nos cortó con Pablo, le quería agradecer a Pablo Ordóñez, fundador de la empresa Social Code, pero lo importante de esto es el trabajo que hacen para distribuir oportunidades.